En otros temas, para muchos el Viernes Santo es día de recogimiento espiritual, pero si usted es de las personas que aprovecha ese día para fiestar y darse unas frías, sepa que de prosperar un anteproyecto presentado por el representante PNP Héctor Torres Calderón, usted podría estar privado de hacerlo. La intención del legislador con este proyecto es que se prohíba el expendio y consumo de bebidas alcohólicas durante cada Viernes Santo, tal como ocurre durante las elecciones a los fines de respetar un día que los cristianos lo guardan para reflexionar sobre la pasión y muerte de Jesús.